Vamos a preguntarle una curiosidad acá. ¿Cuál es su nombre? Humberto Serán. Humberto. Quiero que me expliques, por favor, o nos expliques, por favor, cómo es la sanción al público que está fuera del ruedo respecto a un mal comportamiento. A que no se puede, lo que decimos aquí, chupar, que el chupar el diente no se puede silbar. No se puede chupar, silbar. ¿Cuánto es la penalidad? 200. 200 dólares. ¿Al que chupa o al que silba? Sí. Si le dan a la valla, son 200 dólares. El que golpea el ruedo, 200 dólares. Y si se meten dentro de la valla, son 500 dólares. 500 dólares si es que te metes adentro del ruedo. Si lo combinan, que le dan y se meten, son 700 dólares. 700 dólares. Esa sí es sumatorio. Oh, perfecto. ¿Y hoy día cuántos ha sancionado? Hoy, dos. ¿Dos? Dos personas. ¿De cuánto? De 200. Cada uno de 200. La emoción le ganó, pegó la valla y te lo pagan sin problema. Sí, sin problema. Esa es la regla aquí. El que viene aquí sabe que tiene que llevarse por la regla del policía. Mira que en otros países te harías millonario. No. Hay reglas. Si no, no podrían entrar aquí. Listo, compadre. Te dejo. Gracias. Sí. Para que sepan.